Bienvenidos a Hola Anami, como ustedes saben este fue como mi primer trabajo para Anami que fue el Kiram, un trabajo muy lindo que lo hice con Lina, Lina hizo toda la ilustración de cada una de las cartas y canalizó cada una de las imágenes que encontramos en el Kiram y yo escribí todo lo que en el set encontramos, toda la información de cada uno de los ángeles, de los arcángeles, de las arcangelinas de luz, nos enseñaron a conectarnos con ellos de una forma muy diferente, porque no era solamente recibir los mensajes por medio de las cartas, sino que también nos ponen a hacer acciones, acciones donde concretamos como una reunión, como un encuentro con estos seres maravillosos que nos acompañan en todo momento. Después de que hicimos todo el proceso y cuando ya creíamos que el libro estaba terminado y que ya habíamos concluido sentí como un llamado en mi corazón que debíamos escribir algo muy especial. Les voy a leer esa primera partecita que a mí me sorprendió porque fue muy mágico, fue muy mágico porque me explicaron que deberíamos liberar a todas las personas que querían tener el Kiram, ¿cierto? Y que deberíamos casi que liberar sus derechos para que las personas lo pudieran compartir con otras, desde el amor, porque realmente es una información que llegó a través mío, pero es una información que nos llegó a todos en el mismo momento. Siempre que hago el Kiram, siempre que uso sus cartas, siempre que lo leo, me sorprendo yo misma y me digo, es increíble que yo lo haya escrito, porque de verdad que fue un vínculo muy muy especial. Esa primera partecita del Kiram dice así, el Kiram es para uso de todos, por eso si no tienes el dinero para comprarlo o regalarlo podrás reproducirlo o copiarlo siempre y cuando no sea para su comercialización. Agradecemos que los mensajes de los ángeles sean compartidos en todo momento, pues todos somos parte de este hermoso universo. Realmente es un mensaje que nos vincula, que nos une, que nos ayuda, que nos conecta, que nos muestra que todo es posible, que ellos están aquí para todos, sin importar lo que hagamos, sin importar el estilo de vida que tengamos. Yo soy muy reiterativa en eso porque me he encontrado que muchas veces nos exigen hacer cosas que no nos nacen, que no queremos hacer y con este trabajo con los ángeles me he dado cuenta que los ángeles no nos exigen absolutamente nada. Ellos tienen por nosotros un amor incondicional, ellos están siempre dispuestos a servirnos, siempre dispuestos a asistirnos, a mostrarnos el camino adecuado, siempre que nosotros queramos dejarnos guiar por estos seres de luz. No solamente vienen acompañados de mucha luz, sino de muchísimo cariño y comprensión. Ellos nunca nos juzgan, ellos nunca nos señalan y nunca nos critican. Entonces, este videíto es simplemente una invitación a abrir su corazón, a dejarse enguiar por estos hermosos seres de luz. Si tienen el kiram y lo quieren compartir, háganlo con sus amigos. Muéstrenle las cartas, úsenlos, llérenlos a las reuniones para que las personas puedan recibir los mensajes y la guía de estos seres de luz. Muchas personas que lo tienen dicen, no, es que desde la primera vez que lo abrí me conecté de una manera impresionante con él y lo que hago día a día es que siempre que voy a una reunión empaco el kiram y se lo presto a todo el mundo y le hago tiradas del kiram a todas mis amigas. A mí eso me parece súper bonito porque la conexión es muy sencilla, es muy sencilla y los ángeles siempre están dispuestos a ayudarnos. Un abrazo a todos, los espero en un próximo videíto donde quiero explicarles un poquito de dónde vienen las arcangelinas de luz, porque muchas personas me han hecho esa pregunta. Entonces, en un próximo video voy a tratar de darlo la mejor explicación posible. Un abrazo para todos y gracias por estar aquí. ¡Chao!